Las intensas lluvias que mojan el suelo de Oaxaca es una señal para sus habitantes de que pronto emergerá de la tierra un exclusivo manjar, las chikatanas. Entre los meses de junio y julio y algunas veces en agosto, las lluvias provocan que las reinas de las hormigas denominadas arrieras salgan del hormiguero y se conviertan en un deleite gastronómico para los oaxaqueños. El proceso comienza con la recolección que inicia en la madrugada, que es cuando las chikatanas salen del hormiguero. El siguiente paso es tostarlas y quitarles las alas para después prepararlas en salsa, mole, tamales y demás platillos. Aunque también se pueden encontrar en los estados de Puebla, Chiapas, Veracruz e Hidalgo, son más famosas en Oaxaca, donde esta temporada se comercializan hasta en mil pesos el kilogramo. Con ello, las chikatanas son una prueba más de que la gastronomía oaxaqueña encanta a nacionales y extranjeros a través de sus secretos culinarios heredados por sus antepasados. Con información e imágenes de Iván Santiago, enviado Notimex.